Hola a todos que tal, bienvenidos a mi canal, soy Kimer con un video más de Pro Evolution Soccer 2016 y bien estamos aquí carajo en lo que es MyClub, en lo que es el Ball Opening, las estrellas de la UEFA Champions League y los jugadores del año, los Totti o el Team of the Year ya estamos en lo que es en la semana 2 y bueno, antes de empezar con el Ball Opening del día de hoy quería mandar saludos a dos de ustedes ya que me lo han pedido y bueno, en esta ocasión ha sido Jesús que me ha pedido que si le podía mandar un saludo también a su primo Lian así que les mando un saludo muy especial y bueno, estuve jugando unos partidos amistosos en lo que es en MyClub contra Jesús y uff, que partidos madre mía los que hemos jugado al final te he terminado ganando Jesús, pero me ha costado mucho y también quería decirles que si... oh por cierto, con Lian también he jugado muchas veces, ya como 6 veces y o 7 no estoy muy seguro, pero solo le he podido ganar una vez es que Lian es muy buen jugador, es un pedazo de jugador, es un crack y también quería decirles que si... bueno, en esta ocasión los saludos han sido para ustedes dos para Jesús y para Lian así que si alguien más quiere saludos, solo déjenmelo en los comentarios y yo con muchísimo gusto lo estaré haciendo y también quería decirles que... pedirles una disculpa si con algunos de ustedes no he podido jugar porque es que la verdad es que he estado muy ocupado y como tengo que hacer puntos y como pues a veces tengo que jugar con otros suscriptores es que como somos muchos ya o sea, los que me piden partidos en MyClub entonces pues no puedo jugar con todos al mismo tiempo entonces pues les pido una disculpa si no los he podido atender en el momento o cuando no les he contestado sus mensajes que me mandan les pido una disculpa porque es que a veces estoy grabando y no les puedo contestar cuando estoy grabando entonces les pido una disculpa y espero me entiendan y bueno, dicho todo esto carajo después del ball opening que hice el anterior que me fue muy pero muy bien me salieron muy buenos jugadores la verdad es que no me lo podía creer me salieron 7 balones negros de 8 que abrí y bueno, tuve mucha suerte la verdad y bien, ahora tengo 56 mil puntos más una vez aquí así que vamos a abrir 6 balones el día de hoy porque es que quise ahorrar más puntos pero es que no tuve tiempo la verdad he estado muy ocupado pues como yo trabajo y pues cuando salgo de trabajar es que a veces pues vengo a grabar y todo eso pero ustedes saben que hacer puntos GP toma mucho tiempo aunque hay diversos métodos para conseguir puntos pero es que a mí me gusta hacer el desafío máster porque me gusta entrenar a mis jugadores para que suban de nivel y todas esas cosas y bien, vamos a pasar entonces ya carajo, madre mía del amor hermoso a lo que sería el ball opening del día de hoy y vamos a empezar con el que nos han regalado que es 1 gratis y esperamos tener la misma suerte que tuvimos en el día anteayer fue que me salieron muchos balones negros y muchos jugadores buenos así que, madre mía hay que seguir aplicando la técnica de los ojos cerrados porque es que es la única que me da resultados y bien, por lo menos pido que me salgan balones negros eso es lo único que pido y le vamos a presionar ya carajo, vamos por favor, que hoy me tiene que salir otro crack bueno madre mía no, pero que barbaridad Dios mío que mal hemos empezado ay Dios mío no puede ser y es que está bajando el porcentaje ¿quién es este? Moroziuk santo Dios pero ¿quién es este muchacho? si es que yo ni lo conozco santo Dios juega de mediocampista derecho ay Dios bueno no lo conozco así que pues hemos empezado muy mal uy esos números santo Dios pero ¿qué muchacho de dónde ha sacado esos números? me imagino que solo han de ser esos uy no está bastante regular este jugador la verdad bueno santo Dios tengo mejores en esa posición vamos a añadirle los miembros de MyClock y hemos empezado muy mal carajo es que es increíble no me lo puedo creer y bien como podrán ver el porcentaje de balones negros lo tengo en 74 ya es que va bajando y baja y sube si sacas muchos balones dorados pues va a subir va a subir el porcentaje de balones negros porque obviamente pues ya hay establecido una cantidad de jugadores que te van a salir en los en balones negros entonces eso ese porcentaje está jugando con lo que es con los balones dorados entonces a medida que saques más balones negros pues ese porcentaje va a ir bajando y si sacas más balones dorados pues va a ir subiendo obviamente espero que entiendan eso y bien vamos a pasar ya carajo madre mía por favor quiero que me salgan buenos jugadores bueno ese era gratis que lo gané en el torneo este de la Champions que hay que ganar los 4 partidos el torneo ese contra la computadora pero bueno no tuve suerte ahí madre mía y bien carajo aquí estamos ya no estoy viendo porque es que no me gusta ver cuando le presiono y le presionamos ya carajo vamos por favor por favor que me salga un buen jugador madre mía pero que está pasando el día de hoy carajo si es que solo me están saliendo doradas no que brome es esta en el episodio anterior solo buenos jugadores y este ya lo tenía yo en mis inicios les tiende de hecho lo tuve por mucho tiempo le subí bastante su nivel porque era un jugador joven y pues me parece me pareció buena idea entrenarlo era bastante veloz así que pues ya lo conozco a este y bien vamos a añadirlo a los miembros de MyClub obviamente pues le gasto sus partidos y después lo convierto en entrenador madre mía qué mala suerte estoy teniendo el día de hoy es el tercer balón que vamos a abrir ya por favor que me tiene que salir algo bueno ahora vamos por favor tanto Dios sinceramente no sé a quién dirigir mis plegarias para que me salgan los balones negros y le presionamos ya carajo por favor por favor no quiero más balones dorados ya suficiente no por favor no más suficiente mmm sí carajo por fin maldición ya era hora qué barbaridad y este quién es Lucas Mobra será él no 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 es Walcott tío Walcott madre mía del amor hermoso sí carajo este jugador es muy veloz tío Walcott santo Dios yo creo que es el jugador más veloz que hay sinceramente no tengo ni no estoy muy seguro pero bueno este está muy bien tío Walcott del Arsenal 97 velocidad 96 de velocidad 97 fuerza explosiva santo Dios con este sí voy a hacer desastre por la banda y haciendo centros tiene que ser bueno haciendo centros sí claro tiene muy buenos números en ese en esa área qué bien está tío Walcott la verdad es que estoy muy satisfecho con él y juega de extremo que es la posición que a mí me gusta para los de arriba perfecto lo vamos a añadir a los miembros de Mecló carajo y bueno no ha estado nada mal este tío Walcott y me quedan tres balones más carajo ven vamos a pasar al siguiente entonces y bueno les quería agradecer por el apoyo que le dan a mis vídeos de Ball Opening la verdad que se los agradezco mucho alcanzan muchas visitas y pues para mí eso es muy agradable y pues me motiva también a seguir pues subiendo lo que es Pro Evolution aparte me gusta mucho este juego y bien le vamos a presionar ya carajo por favor más balones negros sí carajo otro balón negro perfecto madre mía y ahora quién viene quién es este quién es este muchacho no pero por qué The Ring ok The Ring juega de de enganche o MO medio ofensivo medio campista ofensivo tiene 84 de media la verdad que este jugador está bastante bien nunca lo he usado para ser sincero pero bueno vamos a ver sus detalles no me voy a quejar yo creo que está bastante bien este jugador de hecho les ha salido a muchos tiene muy buenos números velocidad potencia de tiro santo dios bastante interesante este jugador es muy técnico como podrán ver 24 años de edad muy bien este jugador así que lo vamos a entrenar y creo que sí se va a venir al equipo titular este este como se llama The Ring bastante bien ese sí que me ha salido bueno y vamos a pasar al siguiente carajo por favor es que acaso no me va a salir ningún crack un jugador como Neymar como Messi Lewandowski un delantero así necesito yo en el anterior me salió lo que sería Fernando Torres y le presionamos ya carajo por favor otro balón negro solo eso pido por lo menos me han salido balones negros no madre mía que mal hoy sí que me está yendo muy mal ya son tres balones dorados tres balones dorados que me van saliendo uy Dybal la madre mía este Dybal es muy bueno carajo este me hace desastre cuando me enfrento contra él porque es muy veloz este sí que me gusta si es que lo sabía tiene fuerza explosiva de 90 velocidad 82 este jugador me gusta mucho vamos a ver sus detalles creo que he tenido suerte aquí la verdad sí bastante bien este Dybala porque me pudo haber salido un jugador peor con esa además casi está en los 80 su media está muy joven este tiene 22 años es izquierdo qué bien carajo qué bien este sí que me gusta mucho siempre que me enfrento a este jugador me hace estragos en el equipo y claro que sí lo vamos a añadir a los miembros de my club y me queda el último carajo es increíble será que no me va a salir un crack el día de hoy y bien vamos allá carajo por favor sinceramente no sé qué hacer para que me salga un jugadorazo me salió bufón en el anterior así que pues madre mía yo creo que se me fue la suerte en el ball opening anterior porque me salieron muchos jugadores buenos de un solo y le presionamos ya carajo vamos 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 baloncitos negros vengan a mí yo creo que sí sí carajo perfecto otro balón negro por lo menos cerramos bien y ahora quién me va a salir quién es este fernandinho santo dios fernandinho bueno del manchester city este jugador es bueno es muy buen medio campista yo creo que está bastante bien no me voy a quejar me han salido varios del manchester city el día de hoy vamos a ver sus detalles es bastante bueno este jugador en la contención en el medio campo quiero decir es bastante bien creo que no me voy a quejar fernandinho bastante bueno este jugador sí carajo bueno eso ha sido lo que me ha tocado el día de hoy lastimosamente no he tenido muchísima suerte aunque creo que me han salido jugadores bastante interesantes obviamente tendré que entrenarlos para ver si es cierto que son buenos y carajo ya se me terminaron los puntos y bueno me gustaría que me dijeran qué jugadores les han salido porque pues yo sinceramente no puedo conseguir uno de esos esos totis porque supuestamente son messi que se yo jugadores como ese neymar cristiano ronaldo pues ya lo tengo es que ya tengo varios también tengo a noye tengo cristiano ronaldo tengo a a bufón que me salió en el anterior pero bueno carajo eso ha sido el ball opening del día de hoy así que espero que les haya gustado el video del día de hoy y si es así denle like suscríbase y compartan con sus amigos y en la descripción del video encontrarme las otras series por si quieren echarles un vistazo también están mis redes sociales por si deciden seguirme ahí así que muchísimas gracias por ver el video cuídense mucho adiós adiós Gracias.